y también importante siempre recomendamos hacer cepillado con el cepillo de lechuguilla muchos dicen pero para qué no no le veo en el beneficio claro que tiene un gran beneficio porque vamos a mejorar nuestra nuestra circulación por así decirlo pero también vamos a remover externamente líquido extracelular claro conforme la presión pero al final de cuentas esto hacerlo diariamente mejora la pues no la fluidez porque el sistema circulatorio tiene su propio su propio ritmo pero si mejoramos externamente activar oa generar ese movimiento caminar es importante salganse a caminar para que eso nos ayude bastante a evitar también estar en mucho tiempo sentado si estás en la oficina para que un poquito te levantas aunque la posición si tiene que ver pero es peor la alimentación por ejemplo de nada sirve imagínense por ejemplo una persona que está todo el tiempo sentada pero está tomando un jugo verde está con sus frutas sus verduras champiñones en la tarde y no en lugar de arroz para ver un beneficio no va a ser una inflamación importante en cambio permanecemos sentados más exceso de carne exceso de harinas no vamos o no vamos a evacuar al momento nos tardamos para hacer de pipí y hay una inflamación de vientre más aparte el engrudo de harinas claro que las venas hemorroidales se nos van a inflamar entonces ahí están esas maravillosas recomendaciones así como también manejamos mucho también plantas medicinales como lo que es el té para la circulación que ya tiene por ejemplo aquí lo tenemos este lo manejamos muchísimo realmente el tema de hemorroides en la consulta es es algo cotidiano es algo muy común que manejamos en la consulta entonces en muchos casos hemos tenido testimonios nada más que les da pena pero tenemos muchos casos hermosísimos donde personas han evitado una cirugía y han mejorado impresionantemente así es que aquí tenemos nuestro maravilloso té ahí está y tiene por decirle algunas plantas bueno si tiene árnica tiene castaño de indias tiene también lo que es el gordolobo alfalfa aquí aparece realmente muy poquito pero la tiene también contiene zarza parrilla en la zarza parrilla también nos ayuda mucho a la circulación y también a nuestro hígado porque hígado rige circulación así es que es uno de los té es que manejamos mucho en consulta también algo que también manejamos es una fibra es que llevamos un suplemento especial que es el el de top 7 este es maravilloso a mí me encanta y esto lo utilizan mucho las personas que ya tienen precisamente o ya conocen también nuestros productos o que por alguna razón no se les facilita hacer alguna algún jugo o alguna combinación al momento pero ya lo tenemos acá este por ejemplo tiene betabel tiene nopal tiene omegas 369 tiene trigo cebolla ajo de linaza y mucho y semilla de de la uva también contiene este ingrediente entonces qué va a pasar que personas que a lo mejor viajan mucho o tienen muchas actividades lo disuelven y se lo toman y con eso la verdad que están bastante a gusto y otro jugo que también vamos a recomendar este es buenísimo 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 que también va a mejorar mucho la circulación y también el tema de hemorroides que va que van a llevar este este licuado vamos a licuar mango porque ya hay mango en el mercado ya lo vi ya lo vi entonces mango le vamos a agregar un pedazo de nopal mango nopal y le voy a poner un poco de piña mango nopal piña y le voy a agregar perejil está fácil mango nopal piña y perejil le puedo agregar a esto unas tres mitades de nuez porque como son ricas en ácidos grasos va a mejorar la elasticidad de nuestros vasos sanguíneos así es que aprovechemos estos maravillosos remedios muy bien pues vamos a pasar a preguntas que tenemos aquí en nuestro maravilloso público gracias por es una cápsula después vamos a ver algunos temas ya más a profundidad la parte anatómica y también los invitamos a nuestra conferencia que vamos a tener este sábado sábado 11 de febrero a las 11 de la mañana va a ser entrada completamente gratuita y vamos a estar dando el tema de cómo desintoxicar nuestro hígado si tienes colesterol triglicéridos ácido graso si tienes esteatosis hepática si tienes cirrosis es importante acudir a naturismo no podemos comer medicamentos toda la vida y realmente con naturismo es una puerta enorme de bienestar pero sí hay que aplicarnos con decisión y no es difícil muchos dirían es que es imposible tengo muchas costumbres toda la vida he comido carne pero cuando empiezan a una desintoxicación empiezan a sentirse bien como pacientes que vi el sábado que me dice oye me siento bien no tengo hambre me siento a gusto tengo energía todo mundo pensaría que estoy débil pero no tengo mucha energía porque los la energía en los alimentos vivos es muy diferente a la energía de los alimentos muertos para nosotros pues que es los alimentos muertos carne harinas grudos eso no ayuda muy bien qué preguntas tenemos de nuestro maravilloso leticia garcía buenas noches doctora yo tengo el problema de hemorroides me encantaría saber qué tratamiento me ayudaría mi problema es el estreñimiento crónico estreñimiento y de ahí vamos a preguntar cuántas veces evacua al día si evacua una vez al día ya hablamos de estreñimiento todos es lo mínimo que deberíamos evacuar que le recomendamos vamos a tomar un jugo de los que mencioné va a ser le voy a dar otro que es bastante bueno va a ser piña manzana y dos vainas de tamarindo eso corrige un estreñimiento severo de años tenemos una paciente tenía como unos siete años con estreñimiento grave o sea había días que no evacuaba pasaban dos tres días mi sensación de evacuar y algo que me dijo el sábado pasado dice es que ya siento que se mueve el intestino ya siento que me avisa ya siento que hay una reacción porque porque se activa todo el sistema nervioso todo el sistema vascular todo el sistema motriz de cada órgano entonces eso es valioso entonces recordemos va a llevar el tamarindo llevaba es el tamarindo la piña es que hay muchas combinaciones tamarindo piña y le vamos a poner manzana y lo licúa y con eso queda bastante bien es que hay 20 mil remedios para para temas de circulación alma torres que son las hemorroides y qué tan peligrosas son es una inflamación de lo que son las venas hemorroidales todos tenemos las venas hemorroidales y se nos inflaman lo que mencionamos aquí que hay diferentes grados de inflamación grado 1 grado 2 grado 3 grado 4 y hay internas y externas cuando ya son externas son las que sentimos por fuera del anito a la hora que nos limpiamos la sentimos y ahí está cuando ya hay un sangrado y es una inflamación importante de una vena o de un hemorroide muy bien